Se entregó ante el comando noreste de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Adelín Romero Camilo, quien admitió acompañaba al hoyo exiso Carlos Miguel Salazar Sosa, de 23 años de edad, muerto a tiros a manos de agentes de la Policía Nacional, en hecho ocurrido en el sector 27 de febrero de esta localidad. Romero se presentó en compañía del pastor Joselito Tineo, el representante de la Comisión de los Derechos Humanos, David Fitz. Al ser recibido por el fiscal Álvaro Vázquez, este dice que será interrogado. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulina. ¡Gracias!